Soy el fruto De aquel árbol Que elevó sus ramas Muy cerca del cielo Para darle vida Y todos mis anhelos Me acarició con sus ramas Y bajo su sombra Poco a poco fui creciendo Bendita la obra Del que admiro y quiero Me refiero a ti Mi querido padre Que siempre tu mano Me das con firmeza Ya en tu cabellera La nieve refleja Tu mirada es triste Pero siempre buena Es para ti viejo Que mi juventud te llene de amor Mi vida te doy Viejo estoy agradecido de ti Si quieres mi corazón Mi corazón te lo doy Quiero verte muy feliz Soy el fruto Soy el fruto de tu vida Sé que vida y una Y una vida Tú me has dado Que Dios te conserve Siempre aquí a mi lado Me refiero a ti Buen hombre Que por mucho tiempo Cuidaste de mí No se tiene nombre Cuando no hay un padre Y todo ese orgullo Y todo ese orgullo Me lo diste a mí Me refiero a ti Es para ti Gracias por ver el video.